1. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios de primero en todo lo que hagas. Todo lo que ven en mí. Todo lo que he conseguido. Todo lo que piensan que tengo. Y tengo un par de cosas. Todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Entiendan eso, que es un regalo. Hace 40 años, 27 de marzo de 1975. Estaba reprobando todas mis clases de universidad. Tenía un 1.7 de nota. Espero que ninguno de ustedes les haya pasado. Estaba sentado en el salón de belleza de mi mamá. ¿Todavía los llaman salones de belleza? Pues sentado en el salón de belleza de mi mamá, y miro al espejo, y miro a una mujer detrás mío bajo el secador. Y cada vez que la volteaba a ver, ella me estaba viendo directamente a los ojos. Y no sabía quién era ella, pero dijo, ¿saben? Pásenme un lápiz que debo escribir una profecía. 27 de marzo de 1975. Dijo, chico, tú vas a recorrer el mundo y hablarle a millones de personas. Ahora, consideren que estoy aplazando la universidad. Estoy pensando en unirme al ejército. No sé lo que voy a hacer. Y ella me dice que voy a viajar por el mundo y hablar frente a millones de personas. Pues he viajado el mundo y le he hablado a millones de personas. Pero eso no es lo más importante, el éxito que he tenido. Lo más importante que ella me enseñó se me ha quedado en la mente desde entonces. He sido protegido. He sido guiado. He sido corregido. He mantenido a Dios en mi vida y eso me ha mantenido humilde. No siempre he estado con Dios, pero sé que Él siempre ha estado conmigo. Entonces manténganse con Dios en todo lo que hagan. Si quieres hacer lo que he logrado en mi vida, entonces haz lo que he hecho y quédate con Dios. Número dos. Fracasar en grande. Eso es correcto. Fallen en grande. Hoy es el comienzo del resto de tu vida y puede ser muy aterrador. Es un mundo nuevo por ahí. Es un mundo malo y solo se vive una vez. Entonces haz lo que te apasiona. Toma riesgos. Profesionalmente. No tengas miedo de fallar. Existe una vieja prueba de CI, coeficiente intelectual, donde tienes que conectar nueve puntos con solo cinco líneas, sin levantar el lápiz. La única manera de hacerlo era salir de la caja. Así que no tengas miedo a salirte de la caja. No tengas miedo de pensar fuera de la caja. No tengas miedo de fracasar en grande o de soñar en grande. Pero recuerda sueños sin metas. Son solo sueños. Y en última instancia alimentan decepción. Entonces, ten sueños con metas. Metas de vida. Metas anuales. Metas mensuales. Objetivos diarios. Intento darme un objetivo todos los días. A veces, simplemente no maldecir a alguien. Objetivos simples pero con metas claras. Y entiendan que para lograr estos objetivos deben de ser disciplinados y consistentes. Para lograr tus objetivos, debes aplicar disciplina y consistencia. Todos los días, no solo los martes o algunos días. Hay que trabajar en ello. Todos los días hay que planificar. Todos los días, planificar para no fracasar. Trabajar duro funciona. Trabajar realmente duro es lo que hacen las personas exitosas. Y en este mundo de mensajes, tweets y twerk en el que han crecido, recuerda que solo porque estás haciendo muchas cosas, no significa que estás realizando muchas cosas. No confundas movimiento con progreso. Mi madre me dijo, puedes correr en el mismo lugar por mucho tiempo sin avanzar. Así que continúen esforzándose. Continúen teniendo metas. Continúen progresando. Número tres. Nunca verás un camión de mudanza detrás de un coche fúnebre. Lo diré de nuevo. Nunca verás un camión de mudanza detrás de un coche fúnebre. No importa cuánto dinero ganas. No puedes llevarlo contigo. Y no es cuánto tienes. Es lo que haces con lo que tienes. Todos tenemos diferentes talentos. Algunos de ustedes serán doctores. Algunos abogados. Algunos científicos. Algunos educadores. Algunas enfermeras. Algunos maestros. Algunos predicadores. Lo más egoísta que puedes hacer en este mundo es ayudar a alguien más. ¿Por qué? Porque lo bueno que se siente, una sensación agradable que tengo al ayudar a los demás, no se compara con nada. Ni las joyas, casas lujosas o carros carísimos. Esa es la alegría verdadera. Preocuparse por alguien más. Fomenta el gozo. El verdadero éxito. Finalmente rezo para que, en las noches, pongas las sandalias muy por abajo de tu cama. Para que cuando despiertes por la mañana, tengas que ponerte de rodillas para alcanzarlas. Y mientras estés abajo, di gracias, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias tu entendimiento. Gracias tu sabiduría. Gracias por los padres. Gracias por el amor. Gracias por la amabilidad. Gracias por la humildad. Gracias por la paz. Gracias por la prosperidad. Di gracias de antemano por lo que va a ser tuyo. Así es como vivo mi vida, y es una de las razones por lo que soy hoy. Di gracias de antemano por lo que va a ser tuyo. Si en tu corazón sientes un deseo real por alcanzar algo bueno, entonces esa es la prueba que Dios te manda porque ya lo tiene predestinado para ti. Lo diré de nuevo cuando sientes un deseo real en tu corazón por conseguir algo. Lo que sea que quieres hacer. Ayudar a los demás, crecer como persona o hacer dinero. Ese deseo, ese sentimiento es la prueba que Dios manda para decirte que ya es tuyo. Y cualquier sueño que tengas lo puedes alcanzar. Entonces, reclámalo. Trabaja duro para conseguirlo. Cuando lo alcances, intenta atraer a alguien más. Cada uno enseña a otro. No solo aspires a sobrevivir en esta vida.